Señores, se encuentra con nosotros el doctor Jorge Mata. Amigo, habíamos estado platicando un poquito sobre el pie diabético, ¿recuerdas? Sí, exacto. Y yo creo que quedan todavía muchas preguntas y mucha información. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Bienvenido, doctor. Muy bien, ¿cómo le está? Muy buenos días. Pues ya saben, nosotros viene, come y come. En la comedera. Sí, ¿no? Doctor, es un tema extenso, es un tema también de mucho cuidado y de mucha información el pie diabético. Así es. Mire, yo quisiera antes de empezar, hacer dos cosas. Número uno, la semana pasada usted mencionó de repente mano diabética. Sí. Y yo quise enfocarme mucho al pie diabético y no dejar esta parte. Claro que existe la mano diabética, sí quiero dejarlo eso muy claro. No tenemos, le da tanta importancia dentro de la medicina, pero no tenemos una estadística confiable. Pero la misma sintomatología, aunque con menor intensidad, sucede en la mano que en el pie. Sí, para saber. Y para tener también cuidado, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hacer una recopitulación rápida. Recordemos que 15 personas de cada 100 que padecen diabetes puede llegar a tener un pie diabético. Pie diabético le denominamos a toda la lesión que está por debajo del tobillo y que se presenta. ¿Cuáles pueden ser esas lesiones? Pueden ser manifestaciones inicialmente, ¿no? Y que son provocadas por tres factores principales. Uno es una lesión a los nervios, que le llamamos neuropatía. Sí. Otro que es una lesión en los vasos sanguíneos y que está ligado a insuficiencia venosa o a obstrucción de las arterias. Claro. Y tercero, un proceso infeccioso. Podríamos decir que esos son los desencadenantes del pie diabético. Y después, no quiero hacerlo muy complejo, pero bueno, de todos los casos, el 60%, más o menos, o el 70%, llegan a ser por neuropatía, o sea, por daño en los nervios. Exacto. El restante llega a ser por problema venoso. ¿Esto qué quiere decir? Que no todos los problemas en el pie son venosos, sino principalmente son por el daño que está surgiendo en los nervios. Por eso se tiene que acudir con el especialista para que nos digan, ¿qué tengo, no? Exacto. Y por eso es la importancia de revisar los pies. Le decía yo que nada más un poquito más de la mitad de los pacientes con diabetes se les revisaban los pies. Y no, debemos revisar el pie al 100% de los pacientes. ¿A todos los pacientes que tengan diabetes? A todos, sin excepción. Cada vez en cada consulta, no toma más de 10 minutos, ¿sí? Hacer una buena revisión del pie, ¿sí? ¿Qué vamos a revisar? Si tiene una buena temperatura, si está circulando bien la sangre, si tiene buena movilidad y también si está con una buena sensibilidad. Doctor, ¿cuáles son los síntomas del pie diabético? Los principales, donde podemos darnos cuenta de que existen. Los voy a englobar todos, pero de acuerdo al síntoma podemos ir descartando si el problema está siendo de origen circulatorio o de origen nervioso. Pero vamos a englobarlos. Pueden tener ardor en los pies, que mejora con el camino y eso nos indica que es de origen nervioso. Ah, nervioso. Sí. Bueno, hay debilidad muscular, ¿sí? También surgen lo que llamamos parestesias, o sea que empiezan a tener dolores anormales. Por otro lado, vamos a tener sensación de hormigueo. Cualquiera de estos se puede presentar, no quiere decir que todos se van a presentar, ¿sí? ¿Eh? Hay punzadas. No, pues ya que me lo mochen. Ah, pues sí, no. Ok, ¿alguno de estos síntomas? Hay punzadas en los pies, sensación de quemadura o bien, viene la parte contraria, que va perdiendo la sensi... Perdón, la sensibilidad. Perdón, la sensibilidad. Entonces, se pinchan, se lastiman, se cortan... Sí, no sienten nada, ni cuenta se dieron. No, incluso algunas personas dicen, siento que estoy caminando sobre cojines. Ándale, como cuando se nos duerme el pie, ¿no? Como está adormecido el pie, como cuando a veces uno tiene la pierna cruzada mucho tiempo y se duerme el pie. Se duerme el pie, sí. Esa sensación inicial puede ser, ¿no? La que se esté presentando, pero constante. Otra es lo que dicen, es que tengo la sensación de que está ajustándome algo. Nosotros le damos sensación de banda ajustada. Sí. Y sienten que le están apretando y comprimiendo. Le están apretando, ajá. Otros de los síntomas que son más a la parte circulatoria es frialdad en los pies. Los pies están constantemente fríos, pese a que se pongan una cosa, se pongan la otra. ¿Cuál es la gravedad de esto? Que muchas personas se ponen el calcetín, o bien se empiezan a poner botellas de agua caliente, o se ponen un cojín eléctrico y a veces no se dan cuenta que se quemaron. Claro, claro. Sí. O sea, es el lado contrario. Por la parte también de sensibilidad y todo. Sí, exacto. Sí. Entonces, también empieza otro dato que nos sirve mucho, es que empieza a desapar el poco vello, en el caso de que sean hombres, mujeres, pues obviamente no. El vello del pie empieza a caerse, se empieza a perder la grasa que tiene el pie y el pie se ve como dicen huesudo. Tengo un pie huesudo. Doctor, ¿qué cuidados podemos tener en el pie diabético? ¿Cuáles son los cuidados que se necesitan? Ya nada más, una cosa más, también hay una deformación de los dedos, puede haber deformación de los dedos, si le llamamos dedos en garra, que son así, dedos en martillo o dedos en gatillo. Ok. Y ya la parte más severa, una cosa que se llama pie de charcot. Ahora, los cuidados más importantes, primero es lavarse los pies diariamente, con agua tibia, jabones neutros. Segundo, secarse muy bien entre los dedos. Ok. Tercero, aplicar cremas humectantes que vayan refrescando todo el pie adecuadamente. Otra cosa es no cortarse las uñas, por favor. Por favor, para esto, utilicen una lima de cartón e irlos limando, si es que la persona lo hace, o acudir, lo ideal, a un pediculista especializado, un podólogo que le corte las uñas. Ok. ¿Por qué no cortarse las uñas? Porque fácilmente se pueden lastimar, precisamente lo que yo le hablaba, que el paciente se va dificultando su movimiento y a veces no alcanza correctamente y se le corta, o cortan con tijeras o los alicates y empiezan a meterlo, créanme que infinidad de cosas que vemos, ¿no? Este tipo de situaciones lo podemos conocer ampliamente si nos comunicamos con el doctor, aquí están apareciendo los datos, pero es importante para que lo haga en estos momentos. Hay muchas personas que les falta información, nosotros la tenemos, aquí la tiene el doctor, mejor que mata muchísimas, gracias. Y la próxima semana seguimos platicando porque es un tema de cuidado y es un tema de mucha precaución y de mucha información. Nada más agregamos, mándanos sus correos electrónicos, bueno, ahí a la dirección del doctor. Ah, sí, miren, si tienen a mediabet, arroba, mediabet con doble D, arroba gmail.com y con mucho gusto, a vuelta del mismo correo, les vamos a enviar un pequeño manual sobre los cuidados del pie. Perfecto. Muy excelente. Muy bien. Ahí está, señores, así que rapidísimo a comunicarse y a mandar el correo.